de los taxistas en distintas ciudades del país, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el gremio para buscar planes que garanticen las condiciones del sector. 18 puntos componen el acuerdo al que llegaron los representantes de los taxistas y el gobierno nacional para levantar el paro de este miércoles. El Ministerio de Transporte señaló que ha manifestado toda su disponibilidad para garantizar las condiciones del sector. Frente a las plataformas de transporte irregular, el gobierno señaló que busca evitar competencia desleal, pero será el Congreso encargado de regular. Es un momento para ser llamado al Congreso de la República para que sea ahora, cuando se adelanten esos debates para el beneficio de un país que necesita que a las situaciones de conflictividad le pongamos final. Ministerio y Superintendencia de Transporte buscarán aplicar los planes para garantizar las condiciones de seguridad al sector de los taxis. Manifestó el gobierno que ha avanzado en proyectos para cumplirle a los conductores, como lo es la aplicación de una tarifa diferencial del SOAT. Taxistas esperan que haya cumplimiento de los puntos acordados en Bogotá. Ojalá se cumplan y se hagan realidad. Todos tenemos derecho a trabajar, pero en las mismas condiciones, no en las diferencias en las que nos encontramos. No es justo uno tener un carrito, regándola a liberar 30 años y cualquier persona llegar en un carro de 10, 15 millones a hacer más plata en un carro que nosotros mismos. Frente al alza del precio de la gasolina, el gobierno explicó que se mantiene pues el propósito está enfocado en reducir el déficit que tiene el país con el Fondo de Estabilización de Combustibles. Fenalco Antioquia cuestionó la actitud intimidatoria que usó el gremio de taxistas para paralizar la ciudad y afectar el comercio. La Federación de Comerciantes explicó que este tipo de hechos generan pérdidas de hasta el 25 por ciento. Miles de establecimientos comerciales vieron afectadas a sus finanzas este miércoles por cuenta del paro de taxistas. Universidades, colegios, locales comerciales y negocios tuvieron que suspender sus actividades por cuenta de la incertidumbre que generó la movilización de taxistas. Hay un aumento de los costos muy grande, la inflación, hay mucha incertidumbre, un montón de reformas que se están pasando, poca concertación, poca conversación con los sectores y a esto le sumamos los parios. Hoy el paro de taxistas claramente afectó muchísimo al comercio, muchas empresas se vieron forzadas a salir, a despachar a sus equipos de trabajo nuevamente para la casa. Pese a que FENALCO reconoce que todos los sectores deben elevar su voz de protesta frente a las afectaciones y problemáticas, pidió que las discusiones se realicen en los escenarios correspondientes. Este no es momento de bloquear, de eliminar opciones de diálogo, no es el momento de paralizar la jornada de toda una ciudad o de todo un país por personalismos, por pretensiones políticas. Según cálculos de FENALCO, los bloqueos generados en las principales vías a por cualquier tipo de movilización representan reducciones de hasta el 25 por ciento para el comercio.